El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón ha venido con una oferta muy profesionalizada. Hemos venido vestidos de técnicos turísticos para gestionar y trabajar con los grandes operadores. Esta no es una feria de fiesta, es una feria de trabajo para nosotros. En ese sentido hemos estado en contacto con los principales tour operadores a nivel europeo. Bueno, afortunadamente esta feria te permite tener a todo el mundo concentrado aquí y poder contactar en una agenda apretada con todos ellos. La respuesta hacia el destino turístico de la provincia de Castellón ha sido fantástica. Nos estamos dando cuenta todos de que cada vez que Castellón se presenta a un nuevo mercado, ese mercado le responde con satisfacción, le responde con cumplir expectativas. Ayer valorábamos con la gente de Ryanair como los aviones que están llegando al aeropuerto de Castellón, los que vienen al destino de la provincia de Castellón, están superando el 92% de ocupación, la cifra récord, que prácticamente ningún otro destino consigue. Y eso es un buen síntoma y es el punto de apoyo para arrancar campañas que nos abran a muchos otros mercados y que nos permitan optar con unas claras condiciones de competitividad dentro del mercado turístico global. Las perspectivas, como digo, son muy buenas. Las posibilidades de cerrar acuerdos con tour operadores están todas encima de la mesa. Vamos a hacer campañas muy potentes de posicionamiento de la marca, especialmente en los destinos de Gran Bretaña, que es en estos momentos el destino sobre el que más ilusión y realidades tenemos ya encima de la mesa puestas. Y por tanto, con todo eso, creo que el balance de la feria se puede considerar altamente positivo para la provincia de Castellón. El objetivo era volver a batir en 2016 el récord que batimos en 2015 de número de turistas y de número de pernoctaciones. Y yo estoy en condiciones hoy de afirmar que con toda convicción, con toda seguridad, 2016 la provincia de Castellón va a volver a crecer el número de turistas, va a volver a crecer el número de pernoctaciones y además va a crecer de una forma significativa, lo cual hace albergar esperanzas de lograr el objetivo final que tenemos. Y es que el turismo sea uno de los sectores en los que se apoye la creación de empleo para el futuro de la provincia de Castellón. Bueno, decidimos ya hace cuatro años venir como un todo, venir con un proyecto colectivo de la provincia de Castellón que sumara las identidades de los 135 municipios, que cogiera lo mejor de cada uno y presentara un producto global. Yo creo que eso fue un acierto. Hoy el mundo busca turismo de sensaciones, de emociones, turismo de producto. Quien busca deporte, busca deporte. Quien busca salud, busca salud. Quien busca tranquilidad. Y ese producto, la provincia de Castellón puede ofertarlo desde la diversidad de todo el territorio y desde luego desde la convicción de que juntos, de forma colectiva, nos sumamos unos a otros. Y esa apuesta que hicimos hace cuatro años está ya dando sus frutos y hoy la provincia de Castellón genera más interrelaciones internas que nunca. Es decir, hoy los turistas que acuden a Pellisco, la Oropesa, Benicáxim, tienen una vinculación y acaban visitando bodegas en Villafamés, acaban visitando ciudades históricas en el interior, acaban visitando rutas y jornadas gastronómicas. Todo eso, toda esa interrelación que la hemos provocado desde el Patronato de Turismo, intentando buscar la colectividad como proyecto, el intentar ir juntos y ofretarlos al mundo como una provincia que es destino turístico en todas sus variedades, pues hoy yo creo que podemos mostrarlo con satisfacción los resultados que ya hoy se están consiguiendo. No solo vienen más turistas, sino que los turistas que vienen se dejan más dinero y reparten más el dinero porque estar acudiendo a más puntos de nuestra provincia. Bueno, las estrategias que estamos teniendo van casi en esos mercados que tú referías. El turista inglés este año ha crecido con la apuesta en marcha del aeropuerto, el año que viene va a crecer mucho más. Vamos a hacer una apuesta muy fuerte en posicionamiento de destino en Londres. Entonces, es muy probable que podamos conseguir mejorar las comunicaciones con Reino Unido. A partir de ese camino, estamos buscando también un perfil de turista que sea un turista británico de nivel medio. Es decir, no estamos entrando en la competitividad de otros destinos que buscan un turismo británico de noche, de fiesta o puramente de ocio, sino que estamos buscando un turista de nivel medio. Estamos trabajando en el mercado francés, es un mercado de proximidad, un mercado en el que mucha gente se desplaza en coche y que para nosotros nos resulta cómodo. Es quizá el mercado más tradicional de turistas en la provincia, pero también es de los que más fidelidad le guardan a nuestro destino y con ellos estamos trabajando con intensidad en productos muy diversificados. Y estamos también trabajando en el mercado ruso. El mercado ruso ha sufrido un importante bajón con la devaluación del rublo, pero a partir de esa debilidad, este año aparece para Castellón y para España una fortaleza y es la situación de conflicto que vive Rusia con Turquía, que permite que esos 12 millones de turistas rusos que acogía Turquía todos los años vayan a repartirse por otros destinos. Y entre esos otros destinos del Mediterráneo, España juega un papel importante y Castellón quiere jugar también su papel. También ayer tuvimos un par de reuniones con turoperadores que operan en el mercado ruso para trabajar precisamente esas posibilidades. La puesta en marcha a partir de este verano de las líneas regulares con Rumanía también nos permite empezar a trabajar con países del este, que son mercados que aunque pueda parecer que no son emisores de turistas en masa, cada día que va creciendo están generando más movimiento de gente y también ahí Castellón puede jugar un papel importante. Queremos posicionarnos, somos conscientes de que hay que atinar mucho los impactos, no podemos ir a buscarlo todo, pero sí sabiendo qué es lo que queremos, trabajar desde la profesionalidad con cada uno de los operadores para lograr esos objetivos que queremos cubrir. Yo lo tengo clarísimo. Fíjense, este año el aeropuerto ha estado en marcha tres meses y medio, este año pasado. Estuvo en marcha desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Conseguimos dejar solo en tres meses y medio a 10 aeropuertos de la red nacional de AENA detrás el número de pasajeros. El año que viene va a estar abierto evidentemente los 12 meses del año. Solo con los viajeros que hoy estamos moviendo saltaríamos ya prácticamente a la mitad de la tabla de los aeropuertos españoles el número de pasajeros. Y estoy convencido, convencido, ayer lo anunciábamos, que a lo largo del año van a ser más los vuelos que operen desde el aeropuerto. Por tanto, que al final, al final de este año, vamos a ver cómo esa puerta de entrada de turistas va a permitir que mercados que hasta ahora no se planteaban incluir a Castellón en su catálogo puedan hacerlo. Pensemos que un mercado alemán, un mercado de países escandinavos, que tiene una duración de vuelo de hora y media o dos horas, no puede aterrizar en Manises y tener hora y media de autobús hasta llegar a Peñíscola, a un hotel, porque evidentemente no hay nadie que acepte esas condiciones cuando tiene un destino más o menos similar que puede tenerlo a 20 minutos del aeropuerto. Por tanto, la puerta de entrada del aeropuerto lo que hace es ubicarte en mercados turísticos que hasta ahora no tenías espacio porque la gente directamente no barjaba por la incomodidad de los transfers desde el aeropuerto. Bueno, pues eso ya lo hemos roto, lo hemos conseguido romper y estoy absolutamente convencido de que el 2016 va a ser el año del salto cualitativo en el turismo. Más gente, con más dinero repartido por el territorio y durante más tiempo, porque uno de los grandes factores sobre los que estamos trabajando es la desestacionalización de ese turismo. El programa Castellón Senior, que prevé que 10.000 viajeros jubilados de la provincia de Castellón llenen hoteles entre semana fuera de temporada, busca un doble efecto. Primero, homenajear a la gente que durante tantos años ha trabajado por nuestra tierra, para los mayores de la provincia, pero también provocar que hoteles que cerraban el día 30 de septiembre tengan abierto hasta final de año. Hoteles que despedían al personal o hacían contratos temporales de tres meses pasen a hacer contratos de ocho, de nueve meses o incluso contratos fijos. Y esa realidad, la de conseguir que el mercado turístico y los operadores turísticos prevean y preparen su planta para todo el ejercicio, es la que nos hace ser optimistas a la hora de poder crecer en número de turistas, especialmente en unos meses en los que media Europa está nevada y en Castellón se puede ir en manga corta.